¿Calento Cantón? ¿Puede ser? Bienvenidos a todos a esta gran fiesta de... no solamente de la Federación Agraria Argentina, sino a esta fiesta de los productores. Hay que celebrar que estamos todos juntos. Lo que como Federación Agraria siempre defendemos que es la producción, el trabajo y el arraigo a nuestras tierras. Nosotros estamos en esta lucha en forma férrea y no solamente solicitamos subsidios. Lo que nosotros solicitamos siempre es ayuda para que nuestros hijos se queden en nuestras chacras. Para que nuestra familia no se destruya. Para que nuestros hijos no nos abandonen y vayan a Buenos Aires o a algún otro lugar a buscar trabajo. Para que no estén nuestros chicos en esas villas miseria. Eso es lo que pretendemos de Federación Agraria y quiero que quede bien en claro cuál es la postura, porque hay muchos que posiblemente no nos entienden, pero el que no entiende es el padre de familia o aquel abuelo que se queda sin su nieto, que no puede celebrar con él una Navidad o un Año Nuevo. Esa es la verdad que tienen nuestros productores en los campos. Esa es la verdad que quiero que entiendan muchos que están hoy en la dirigencia política y ellos son los que tienen la posibilidad de cambiar el rumbo de esta política argentina que concentra dinero en unos pocos, cuando lo que necesitamos es que ayuden al campo, cuando lo que necesitamos es que ayuden al productor. Quiero aprovechar también que hay gente de la prensa que entienda de que muchas veces nos hemos obligado a salir a la ruta, pero no queremos, es lo que menos nos gusta, pero es lo que nos exigen, es lo que nos obligan y por eso muchas veces vamos a estar perjudicando posiblemente a otros trabajadores. Quiero decirle hoy, porque hablo en forma permanente con el presidente de la Federación Agraria Argentina, Argentina, lamenta no poder estar porque tiene compromisos. También tiene compromisos porque tuvo que viajar hoy a Buenos Aires, me dijo que los saluda a todos, el senador Luis Nayenov. Y lo tengo que nombrar, porque esta Federación Agraria cien veces acudió al senador Nayenov para que tenga vida. Y gracias a él, y gracias a muchos diputados provinciales que hoy están acá, nuestra Federación Agraria sigue viva y cada vez con más fuerza, cada vez con más ganas de continuar esta lucha. Y me emocioné, no solamente cuando recibí el diploma de Federación Agraria, porque estuve, no desde que se formó la Federación Agraria, sino como 10 años antes de que se forme la Federación Agraria con los productores de Nainé. Cuando eso se llamaba la Asociación de Productores Bananeros. Yo ya estuve con la asociación. Y es de que se fundó Federación Agraria con ellos siempre. Me emocioné porque sé que hoy hay algunos amigos que están bendiciendo esta reunión desde el cielo. Como Juanma, que nos está mirando desde el cielo seguramente el joven que falleció hace poco en este ocultado, el hermano de Luisito y de Julio Galeano. Como Severiano Cabrera, nuestro amigo burro, sé que nos está bendiciendo en este momento del cielo, por eso quiero dar gracias a Dios por esta hermosa reunión que nos da la posibilidad de poder expresarnos con absoluta libertad. Eso es lo que nos permite el campo, ser libres. Y vamos a seguir siendo libres mientras sigamos defendiendo el campo. Gracias.